Bueno, bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta métrica. Hay una variable que es muy fácilmente medible, que se puede expresar muy bien para lo que sería un CEO, un responsable de IT, y es el time to market. ¿Qué entendemos por time to market? Bueno, pues el tiempo que se tarda en cada organización, desde que se tiene una idea de negocio, una idea diferencial, hasta que esa idea se construye, se arma, se monta sobre un producto software que tiene la organización para exponer sus servicios y eso está finalmente en producción. Ese sería un poquito el tiempo, ¿no? Desde que yo tengo la idea hasta que eso está en producción. Veréis que hablaremos mucho de producto software porque realmente las empresas que tienen un departamento IT y que exponen sus servicios y su negocio hacia sus usuarios a través de internet o de manera online o por múltiples canales digitales, digitales digitales, al final, pues lo que tienen son productos software, que son los vehículos para que esa empresa ofrezca sus servicios y sus soluciones. Entonces, bueno, orientados a mejorar ese time to market, nosotros además tenemos que tener en cuenta que grandes organizaciones, ¿no? Empresas medianas y grandes, luego están estructuradas de una manera, bueno, tradicionalmente departamental, ¿no? Tenemos, si veis aquí la presentación, pues va a ir abriendo líneas horizontales por cada uno de lo que serían las estructuras de la organización, ¿no? Entonces tendremos la línea de negocio, la línea de arquitectura y sistemas y la línea de lo que es el desarrollo. Aquí serán los departamentos intermedios, ¿no? Arquitectura, sistemas, metodología, calidad, etcétera. Entonces, vamos a empezar teniendo en cuenta que un primer paso para dotar de agilidad y fijaros que la intención siempre es dotar de agilidad y dotar de agilidad es mejorar nuestro time to market. Y si lo vemos, si lo aterrizamos un poquito, dotar de agilidad es optimizar el departamento IT como cadena global y no tener óptimos locales en cada departamento, ¿vale? No porque un departamento funcione muy bien, eso va a garantizar que el departamento completo o el ciclo de vida completo de nuestro desarrollo vaya a ser el óptimo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, lo principal, siendo un departamento IT, lo que tenemos que primero medir y comprobar qué tal está funcionando es la comunicación con negocio. Cómo se está llevando la gestión de la demanda, cómo nos entran las solicitudes, las peticiones, las necesidades. Todo eso es muy interesante que lo podamos tabular, que no sea un lenguaje tan abierto como el lenguaje natural, ¿no? Sino que lo podamos tabular. ¿Cómo podemos tabularlo? Bueno, pues hay una técnica que es Behavior Driven Development o BDD, que si no lo conocéis, bueno, pues consiste en tabular un poco el lenguaje y dar una definición de el qué quiero, con qué rol y para qué lo quiero y luego dotar de una serie de escenarios que podrían ser nuestros criterios de aceptación. Que sería, bueno, dado que una serie de precondiciones, cuando hago tal acción sobre el producto o software que estoy intentando modelar, entonces pasarán un montón de situaciones, ¿no? Eso se llama especificación, por ejemplo, porque realmente usaremos ejemplos muy, muy del negocio, muy, muy directos, muy aterrizados y eso le permitirá a negocio plasmar lo que ellos esperan de lo que se está solicitando y que nosotros también podamos cotejar luego que efectivamente hemos conseguido lo que se esperaba. Entonces, bueno, vamos a empezar siempre por ahí y evidentemente vamos a empezar por los equipos, porque por la parte de los equipos, los equipos al final de manera natural o como se suele decir desde las trincheras muchas veces van conformándose en equipos más pequeños, en equipos autoorganizados, en equipos que empiezan a usar todas las herramientas o todas las buenas prácticas de frameworks como Kanban o Scramban y lo que empiezan es, bueno, pues a hacer ceremonias, pues a empezar a hacer una buena planificación, dailies, retrospectivas, fijarse también en el proceso, si hay figuras del Scrum Master que ayude a mejorar y a ver que realmente todas las prácticas se están haciendo correctamente, pues es muy importante. Pero nosotros creemos que hay un punto fundamental en esa orientación ágil que es el Product Owner, que es la orientación a producto. Es la orientación a que el Product Owner realmente construya un backlog, un backlog que debe habilitar el desarrollo orgánico, sería un backlog orgánico, porque tenemos funcionalidades que de manera prácticamente independiente pueden ponerse en producción y pueden ponerse de manera incremental. ¿Y cuál es el objetivo? Que ya lo conoceréis, pues que pongamos, que entreguemos valor lo antes posible como software funcionando. Quiere decir esto que no vamos a aportar documentación, diseños, manuales de usuario, y bueno, la mínima documentación imprescindible para que eso tenga su operación y su mantenimiento. Evidentemente no, vamos a aportarlo, pero lo vamos a aportar con una definición de hecho. Cada ítem del backlog tendrá una definición de hecho que dirá que aparte de que esa funcionalidad esté sobre un software funcionando, también tendrá que, de forma incremental, pues sumar el trocito de manual de usuario que sea necesario, el trocito del manual de operación que sea necesario, el trocito del diseño técnico o de arquitectura que sea necesario. No vamos a tener entregables o aporte de valor como tal por entregar un documento o un manual, sino que intentaremos que la definición de hecho se adapte a los requisitos o necesidades de cada entorno. Entonces, empezando por ahí, es importante destacar que, bueno, si los equipos están empezando a transformarse y empezar a usar nuevas metodologías, como las metodologías ágiles, es muy interesante en organizaciones grandes y, bueno, donde vamos a tener muchos equipos, que empecemos a basarnos en un ecosistema, en un ecosistema de ALM, ¿no? En un gestor de ciclo de vida que nos permita trazar, nos permita poder modelar el trabajo, modelar esos backlogs, modelar un poco quién está haciendo qué, habilitar la colaboración entre los equipos. Todo esto es muy importante y tenemos que conseguir que el ALM esté a nuestro servicio y no nosotros a él, por así decirlo. No tenemos que convertirlo en una herramienta de auditoría ni de, bueno, de seguimiento sin más, sino que debe de proporcionarnos una serie de mejoras para que los equipos lo usen y vean realmente que les ayuda, que es una plataforma donde pueden colaborar, donde pueden tener la trazabilidad, donde pueden encontrar fácilmente qué dependencias hay de unas cosas con otras, donde se puede hacer una buena integración con el ciclo de vida técnico, con plataforma de integración continua, de la parte de Cuba y demás, que lo veremos luego. En este caso, AT Sistemas, bueno, sabéis que nosotros somos partners de muchos fabricantes y demás y en este caso concreto sí que es verdad que si, bueno, si tuviésemos un lienzo en blanco, si pudiésemos elegir y decir, oye, ¿cuál sería el ALM ahora mismo que consideráis más flexible o más adaptativo en el menor tiempo posible para que podamos modelar casi en tiempo real según vamos tomando decisiones como queremos que sea nuestro ALM? Pues esto, este fabricante para nosotros sería Atlassian, ¿no? Es el que ahora mismo dota de una suite de herramientas más flexibles, más adaptables, incluso que nos habilita con desarrollo, si tenemos que llegar a los desarrollos a medida, pues nos habilita integrarnos con todos los sistemas que tenga una gran organización de otro tipo de elementos. Y es importante el ecosistema porque tenemos que empezar a medir, porque es verdad que tenemos que dar respuesta a cómo nos estamos transformando y cómo están mejorando ciertas métricas, que evidentemente todas ellas sumarán a la métrica principal que es que tenemos que reducir el time to market, tenemos que reducir el tiempo que tardamos en poner las cosas en producción. Bueno, entonces un aspecto importante también es que en parte el manifiesto ágil tiene una serie de principios ágiles y se habla mucho de los equipos multidisciplinares, potencialmente multidisciplinares. Eso muchas veces no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer todo en el desarrollo o tenga las capacidades de hacerlo todo, sino que el equipo tiene el deseo y las ganas de ayudar en cualquier parte del sistema o en cualquier parte de las capas que tenga la aplicación si es necesario. Entonces, si tenemos equipos únicamente de desarrollo, la multidisciplinariedad es posible. Si tenemos una aplicación que está basada en una única tecnología o tenemos desarrolladores full stack, pues podemos conseguirlo. Poquito a poco, con la experiencia y con el aprendizaje, pues los equipos pueden ir haciéndose multidisciplinares. Pero nosotros creemos en los equipos heterogéneos y ahora os contaremos por qué. No heterogéneos no tanto en la parte de desarrollo, que pueden serlo, sino en la incorporación de otros roles, que son roles especializados y que normalmente en una orientación tradicional participan no desde el minuto cero del desarrollo, sino en momentos posteriores. Y además, lo que les suele ocurrir es que no tienen contexto. Ahora vamos a ver un poquito esos roles, porque no me quiero adelantar. Es importante además, vamos a identificar una serie de roles y estos roles dotan de capacidades adicionales al equipo a la hora de afrontar el producto software en su globalidad. No solo como pieza de desarrollo, sino en su globalidad. Como pieza que está bien asegurada en cuanto a calidad funcional y técnica, como pieza que tiene una infraestructura que dota de un runtime seguro, escalable y demás, a ese desarrollo. Bueno, entonces, estos roles, para nosotros sería un QA, ¿no? Un QA tradicionalmente, poquito a poco eso ha ido transformándose, pero tradicionalmente si vemos el desarrollo de manera secuencial, pues bueno, primero se desarrolla y luego se hacían las pruebas. Y claro, eso al final es un cuello de botella por el hecho de que yo realmente hago una petición de por favor probarme esta release y el departamento de QA me devuelve unos resultados y muchas veces faltaba ese contexto de que la persona de QA esté desde el minuto cero involucrado. Luego veremos qué capacidades vemos en este rol de QA. Otro rol muy interesante y muy extendido y del que se habla mucho últimamente, no solo un rol, sino que realmente es un movimiento, una cultura, pero bueno, puede habilitarse su aparición como rol, como miembro del equipo, que es un DevOps que nos permite pensar en la infraestructura desde el minuto cero también en el momento en que estamos planteando un desarrollo de una funcionalidad. Luego veremos también más detalles. Y evidentemente, bueno, pues el equipo de desarrollo, lo que sería nuestro equipo, con todas las figuras necesarias para tocar todas las tecnologías y todos los detalles necesarios para la funcionalidad que estemos pensando entregar. Bien, esta orientación sería la de orientación a productos software, es decir, yo monto equipos orientados a productos, a productos software, entonces monto equipos que van a participar en las ceremonias diarias y de toda la planificación y de todo el seguimiento y la coordinación que necesita ese equipo. Por tanto, el QA, el DevOps y el equipo participarán en esas ceremonias. Si estamos hablando, por ejemplo, de Scrum, lo que tendremos es asistencia por parte del QA, del DevOps y todos los demás a las dailies para saber qué tareas están avanzando, para tener siempre el contexto de cómo va evolucionando cada iteración y cada sprint de desarrollo y de esa manera ir avanzando de manera consensuada y coherente entre todos. También asistirán a las reuniones de planificación, asistirán a las reuniones de retrospectiva para centrarnos un poco en el proceso, en las interacciones y ver cómo podemos mejorar entre todos. Y todo eso será con orientación a esos productos. Pero claro, si estamos hablando de una gran organización, que imaginaros tiene 5, 10, 15 equipos o más, y un QA y un DevOps, bueno, pues por ser roles que podrían estar a tiempo parcial en los equipos, pues llevan a lo mejor 1, 2, 3 productos software, necesitamos que tengan otra dimensión. Tendríamos una dimensión, que sería la de la orientación a los productos software, y luego necesitaríamos una segunda, que es la que nosotros consideramos como las comunidades, que no es tanto una orientación a departamentos, sino realmente una orientación a una comunidad de práctica, a un espacio donde los mismos roles puedan exponer buenas prácticas, cosas que han funcionado, cosas que han fallado en sus equipos, para que el resto de roles que están con otros equipos, pues aprendan y toda esa experiencia vaya revirtiendo en toda la organización, para que se extienda todo el conocimiento de cada uno de estos roles específicos. Eso es muy interesante porque no tiene por qué ser departamental o coincidir con los departamentos que tiene una organización. Podemos tener la comunidad de práctica de los QA, la comunidad de práctica de los DevOps, que eso es bueno, pues son muy directos, pero luego tendremos las comunidades de práctica de los desarrolladores de microservicios, de los desarrolladores interesados en TDD, o sea, podemos tener muchas comunidades de práctica donde dotemos de un espacio y de un tiempo a los miembros, a esos roles de los equipos para que puedan exponer buenas prácticas, mejoras y cosas que han visto ellos que les han funcionado. Entonces, orientándonos en estas dos dimensiones, podemos estructurar, tenemos una estructura en la que balanceamos bien, pues que todo el mundo tiene un contexto de los productos software en los que participa y, por otro lado, tiene unos canales, unas vías donde podemos extender las buenas prácticas dentro de la organización, que es lo que toda organización quiere, que las cosas se hagan muy bien específicamente dentro de cada producto software, que expone a sus usuarios, pero también que se extiendan todas las buenas prácticas y que sea coherente y consistente todo como organización. Entonces, bueno, vamos con el rol de CUA. El rol de CUA nosotros lo vemos desde el minuto cero en los equipos, lo vemos con una fuerte baja, evidentemente, en lo que es la parte de aseguramiento de la calidad en el sentido de que metodológicamente sepa definir con el Product Owner un plan de pruebas y pensar en los escenarios alternativos. Un Product Owner va a pensar en la funcionalidad a entregar, pero muchas veces es cierto que podemos olvidarnos de escenarios alternativos, escenarios de error, qué pasaría si en un momento dado hay algo que no funcione bien y lo que tenemos que conseguir es que fallemos bien, fallemos bien al usuario con un buen mensaje o con un buen user journey en caso de que las cosas no sean óptimas o no sean el escenario feliz justo. Entonces, el CUA trabaja desde el minuto cero cuando ni siquiera tenemos código ni funcionalidades para definir esos escenarios alternativos dentro de todas las historias de usuario y todas las funcionalidades que estemos afrontando y también para empezar a intentar detectar cuáles son los escenarios críticos e ir marcándolos de alguna manera. Entonces, todo eso, si tenemos una LM, consistirá, oye, pues vamos haciendo unos casos de prueba y demás. En las primeras iteraciones, evidentemente, eso tendremos que probarlo de manera manual porque no tenemos ninguna versión de regresión, por así decirlo, pero a medida que entregamos, que en las primeras iteraciones empezamos a entregar software funcionando, el CUA ya puede empezar a plantear automatización, automatización funcional. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque si manejamos bien la estructuración de nuestras pruebas y la automatización para los escenarios críticos, evidentemente, no vamos a poder hacerlo para toda la aplicación, pero si vamos orientándonos a los escenarios críticos que queremos que tengan un aseguramiento funcional de que nunca fallen, pues esa regresión automática es la que nos permitiría esta automatización que haría el CUA. Por eso nosotros vemos un CUA con esa doble vertiente de, oye, tengo muy buena base teórica en cuanto a metodología de cómo probar las cosas, de cómo deben ser las sesiones de testing, cómo hacer las orientaciones e inculcar buenas prácticas como TDD en los equipos, etc. Pero también una parte muy interesante que es de automatización, de capacidades de desarrollo. Él va a poder desarrollar usando Selenium, usando lo que sea, va a poder desarrollar o modelar. Si estamos hablando de una aplicación web, pues en base a modelos como los PageObjects va a poder modelar lo que es la página en concreto o el escenario en concreto mediante código con Selenium, exponiendo una API y luego podrá ser el mismo o el equipo de desarrollo, ya depende de los modelos que empleemos, el que implemente la prueba con las aserciones, pero invocando a esa API. Es decir, encapsulamos eso para que nuestra prueba sea lo menos frágil posible. Entonces, encapsulamos eso, por ejemplo, ya os decía, en un PageObject para que luego se hagan las pruebas sobre eso. Entonces, nuestro QA tendrá doble capacidad. Tendremos la capacidad de empezar a hacer esos escenarios alternativos y trabajar con el Product Owner en ver el plan de pruebas, qué tipos de pruebas se van a hacer y demás. Y luego empezar a automatizar en cuanto tengamos software funcionando y detectemos escenarios críticos. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, pues que si hemos hecho el esfuerzo de introducir BDD y hemos conseguido que nuestros Product Owners o incluso nuestros usuarios finales puedan plantearnos las funcionalidades basándose en unos criterios de aceptación que son especificaciones, por ejemplo, podríamos llegar a usar frameworks intermedios que nos habiliten que cada frase que va después de qué quiero, para qué lo quiero, cuándo hago qué, esa frase que es, por ejemplo, cuando hago login en la aplicación X, eso podemos habilitar que se mapee directamente con una navegación funcional de forma que podemos enganchar las navegaciones de las precondiciones, la navegación de la acción concreta que queremos validar y luego hacer todas las aserciones sobre el resultado para comprobar que todas las poscondiciones se cumplen para dar por satisfecha esa prueba. Entonces, es muy interesante porque podríamos tener trazabilidad directa con lo que es la petición de negocio empleando ya metodologías o escenarios como BDD, con esta automatización. Bueno, si entramos en la parte de los equipos de desarrollo, es interesante hablar de que en grandes organizaciones nos vamos a encontrar con grandes monolitos, con grandes desarrollos, con centenares de miles de líneas de código que se han ejecutado y se han desarrollado durante muchos años, que es posible que haya habido rotación en los equipos y demás. Entonces, al final tenemos un cuello de botella o tenemos menos agilidad simplemente por la complejidad que hay dentro de ese producto software porque es complicado ubicarse al evolucionar una funcionalidad porque hay que tener en cuenta un montón de efectos colaterales que se pueden hacer porque realmente hay un montón de funcionalidades imbrincadas ahí dentro de ese gran monolito. Pero hay una parte muy importante que es la de ser capaces de automatizar y ser capaces de desplegar eso de una manera lo más automatizada posible. Aquí, evidentemente, entre escenarios de integración continua no vamos a entrar en los prerequisitos de la integración continua que sería necesito gestionar bien mis dependencias, necesito poder construir mi software con un único comando y necesito, bueno, pues dada esas dos cosas, pues ya una plataforma de integración continua que me automatice, que me coreografíe. Pero lo importante es la gestión de dos elementos que nosotros consideramos fundamentales que es, por un lado, un buen tratamiento de la configuración dependiente del entorno. Es decir, nosotros pensamos que debería, dentro de cualquier desarrollo, lo que es el entregable, el artefacto, compilado o no compilado, debería ser agnóstico de la configuración del entorno en el que se vaya a desplegar. Así, podemos hacer una release agnóstica y luego desplegarlo en cualquier entorno porque tendremos un artefacto de configuración de ese entorno destino que sea el que tenga todas las variables y toda la parametrización necesaria que se implantará en el entorno destino en tiempo de despliegue. Así separamos el tiempo de desarrollo del tiempo de release en el que cerramos versiones y luego lo que tendríamos es el tiempo de despliegue donde fusionaríamos ese artefacto. Eso es un poco lo que queríamos trasladar con esa separación entre el código y la configuración dependiente del entorno. Luego tendríamos la parte de gestión del dato. La parte de gestión del dato es un gran caballo de batalla. Es muy importante dentro de toda esta visión de agilidad porque para hacer automatización de pruebas tenemos que tener unos buenos juegos de pruebas. Veremos que luego para hacer una partición buena del negocio en ámbitos funcionales separados tenemos que tener un buen gobierno del dato y saber quién es responsable de cada uno de los datos que maneja la aplicación. Pero en este caso para nosotros nos vamos a centrar simplemente en la parte de automatización hacia el despliegue y la idea sería intentar evitar estructuras o organizaciones que están basadas en equipos de base de datos que realmente a los que les pedimos oye necesito esta columna adicional, esta tabla, etcétera, etcétera. Intentar llevarnos eso como un activo de software más como un activo de código donde tenemos incrementales de modelo de datos tanto en estructura como en juego de datos y decrementales porque tenemos que tener en cuenta que por muy bien que hagamos las cosas en algún momento puede que un pase a producción nos falle. Entonces tenemos que habilitar que todo el incremento de software y todo el incremento del modelo de datos tiene que poder ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces una entrega de una nueva release, una vez que se termina una iteración tendría que venir acompañada de una release, de un artefacto agnóstico, de todas las configuraciones de entorno por cada uno de los entornos que tenemos y por los que vamos a ir promocionando y luego un artefacto de ese modelo de datos, de cómo evoluciona ese modelo de datos para dar respuesta a ese incremento de producto en el artefacto de desarrollo de código. Entonces, bueno, al final ¿qué tenemos? Pues tenemos que nuestros pipelines de integración continua van a manejar distintos momentos temporales. No es lo mismo cuando yo hago un commit y se hace una construcción y que realmente me haga una construcción y una validación de pruebas unitarias a una parte en la que yo hago una release y también ya cierro artefactos, los publico en mi repositorio de artefactos, les pongo una versión definitiva y luego el momento de despliegue en el que ya fusiono los artefactos de la release para un entorno concreto y entonces recupero esa definición de entorno, de variables de entorno que hacen referencia a ese entorno en concreto y lo aplico en ese momento del despliegue. Todo eso lo intentaremos orquestar con una plataforma de integración continua como puede ser Jenkins, Bamboo, etc. Bueno, entonces estaríamos consiguiendo una orientación de despliegue continuo. Es decir, yo puedo desplegar de manera continua casi cuando quiera. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no puede ser cuando yo quiera porque ese gran monolito pues tiene unos tiempos de construcción altos, no podemos evidentemente afectar a nuestros usuarios porque si tenemos pérdida de servicio cuando pasamos a producción pues tenemos que hacerlo en ciertas ventanas. Pero bueno, estaríamos en un escenario en el que acompaso mi desarrollo con las pruebas funcionales es una automatización que me va a asegurar una buena regresión y una seguridad a la hora de entregar incrementos de funcionalidad lo más rápidamente posible. Tened en cuenta que siempre tenemos que tener en la cabeza el time to market. Tengo un pipeline de despliegue continuo que me está gestionando bien todas las variables de configuración dependiente de entorno, todo a mi incremento y decremento de mi modelo de datos y que lo tengo todo bastante bien estructurado y sería un modelo de madurez bastante interesante. Pero si queremos potenciar la agilidad seguimos teniendo un cuello de botella que en este caso sería la infraestructura. Y aquí es donde entra el rol que hemos dejado entre el CUA y el equipo de desarrollo que sería el DevOps. El DevOps para nosotros también debe de participar desde el minuto cero dentro de lo que serían las ceremonias del equipo y la orientación al producto software. Y desde el primer momento, aunque no haya código, él se va a centrar en la parte de requisitos no funcionales. Él va a pensar en la infraestructura necesaria para cada funcionalidad, en lo que hay detrás, en qué requisitos no funcionales hay detrás, tanto de comunicaciones, de seguridad, de escalabilidad, etcétera, etcétera, que hay detrás de cada funcionalidad una vez que el Product Owner los está enumerando. También trabajará con el CUA para modelar escenarios de prueba que ya vayan orientados a otro tipo de pruebas, pruebas de rendimiento, etcétera, etcétera. Pruebas que van más orientadas a validar requisitos no funcionales, cómo se comporta la aplicación, con este número de usuarios concurrentes, etcétera, etcétera. Eso será en la parte inicial. El DevOps va a estar incrustado en el equipo, va a estar participando en las ceremonias del equipo, va a tener el contexto, por tanto, que es muy importante, porque en una orientación tradicional, un departamento de operaciones o de sistemas, se le hace una petición y se le dice, oye, desplígame esto, o ponme esto en preproducción o producción. Y ese problema de contexto, de que no tienen el mismo contexto el equipo de desarrollo que entrega y el equipo operativo que va a desplegar hace que muchas veces haya problemas. Y falten puertos por abrir y se detecten necesidades en el último momento. Y bueno, nosotros queremos traernos ese punto al origen y entonces que el DevOps vaya pensando ni siquiera sin que haya código en esas necesidades. Pero adicionalmente, vamos a darle mayores capacidades a esa figura y vamos a hacer que la infraestructura no la tengamos con una orientación basada en petición-respuesta, en el sentido de que haya unos administradores de la infraestructura que lo que hagan sea modelar la infraestructura en base a consolas y a golpe de clic después de una petición. Porque el problema que tiene eso es, por un lado, que puede haber ciertos errores manuales, porque nadie es perfecto y puede haber ciertos errores manuales a la hora de estar modelando infraestructuras complejas y, sobre todo, lo importante y lo fundamental es que esas operaciones pueden que no sean reproducibles, en el sentido de poder hacer un rollback de todo lo que se ha hecho para poner algo en producción. Porque al final nos basamos en personas, en una orquestación de personas que están habilitando comunicaciones, habilitando sistemas operativos, habilitando middleware, habilitando balanceo, cachés, etcétera, etcétera, y todo eso luego es muy difícil de trazar y de saber qué se ha hecho realmente. Entonces, ¿la orientación cuál sería? Vamos a intentar modelar toda nuestra infraestructura, todas las necesidades de middleware y infraestructuras que tiene nuestro producto software, nuestras funcionalidades, en un descriptor, en un descriptor de código, en un descriptor que lo tiene todo y que es mergeable, por tanto. Es decir, ¿qué quiere decir mergeable? Bueno, pues que yo puedo comparar qué transformaciones sufre mi infraestructura. Es decir, voy a irme a una orientación de infraestructura como código. Un DevOps, por tanto, si aplicamos este concepto de infraestructura como código, va a desarrollar infraestructura. ¿Y cómo va a hacerlo? Pues modelando en ese descriptor todas las necesidades que tiene, incluso de qué tipo de máquina, con qué dimensionamiento, CPU, memoria, disco, con qué sistema operativo, con qué puertos de comunicaciones abiertos y sin abrir, con qué middleware montado por encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto como un descriptor textual que está en el repositorio de código, nuestro SCM, igual que cualquier activo de pruebas funcionales o de código, o de gestión de datos de entorno, o de gestión del modelo de datos, todo va a ser código, y vamos a poder ejecutar ese descriptor para que eso nos automatice el aprovisionamiento completo de toda la infraestructura que necesitamos en todas las capas. Claro, esto tiene un prerequisito, que es que nuestra infraestructura tiene que estar preparada. ¿Qué quiere decir que esté preparada? Bueno, pues que tiene que exponernos una API, una API de automatización a la que yo ataque para que ese descriptor sea automatizable. Entonces, ¿qué necesitamos de nuestra infraestructura? Pues que esté modelada o esté recubierta por productos, herramientas, formas que nos ofrezcan esa infraestructura como un IaaS, como una infraestructura, como servicio. Ese IaaS al final nos permitirá una API que dirá crear máquina, crear máquina virtual, por ejemplo. Y entonces se le pasará por parámetro, pues, oye, número de CPUs, disco, memoria, sistema operativo, etc. Y de esa manera nuestros descriptores podrán ser ejecutables. Tendremos también una parte de API que será para las comunicaciones, una parte de API que será para el almacenamiento, etc. Eso es muy interesante, pero los descriptores pueden empezar a crecer de una manera muy rápida, ¿no? Porque hay mucho detalle en la infraestructura, evidentemente, y podemos empezar a tener descriptores de centenares y centenares de líneas, o miles, y eso empieza también a ser inmanejable. Entonces, una orientación muy interesante es dotar de mayor nivel de abstracción a nuestra infraestructura y plantearla como una plataforma, como una plataforma as a service, ¿no? Lo que sería una PaaS. ¿Qué quiere decir eso? Pues es hacer subir de nivel de abstracción nuestra API de infraestructura para poder modelar ya elementos mucho más concretos de nuestra infraestructura como organización, por ejemplo, o como producto software. Por ejemplo, podemos pensar en decir, oye, yo quiero que haya un método en mi API que me habilite un nuevo nodo de análisis, bueno, un nuevo nodo de cacheo, de primer nivel. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues es un nuevo nodo que es una máquina virtual con tantos gigas de memoria, que tiene este sistema operativo, que tiene dentro un Elasticsearch, que está conectado por estos puertos, que forma parte automática de un clúster de tal tipo. Entonces, esa inversión que hacemos nosotros en lógica de infraestructura para habilitar que de un IaaS eso se convierta en una PaaS, lo que estamos consiguiendo es meter esa lógica dentro de la PaaS y quitarle complejidad a nuestros descriptores para que tengan menos líneas de código. De forma que yo antes, en vez de decir, quiero este sistema operativo, quiero este middleware, pa, 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 ahora digo, quiero un nuevo nodo de cacheo con estos parámetros. Y entonces, me he quitado un montón de líneas y las he dejado en muy poquitas. Esa sería un poco la orientación. Evidentemente, aquí tenemos las posibilidades de hacer infraestructura como servicio y plataforma como servicio a nivel o en entornos públicos o privados. En entornos públicos, estamos hablando de Amazon AWS, estamos hablando de Azure, de Microsoft, estamos hablando de Bluemix o estamos hablando de software de IBM, por citar algunos, que hay más. Esas serían orientaciones públicas y también podemos verlas de manera privada, implantando, por ejemplo, dentro, on-premise, dentro de una organización, un CPD que está recubierto, por ejemplo, por herramientas de VMware como puede ser vCloud o por herramientas de Red Hat o plataformas de Red Hat como OpenShift que nos habilita una PAS basada en contenedores que veremos luego. Tenemos esa doble orientación y en cada caso tendremos que ver las necesidades y lo que se requiere para ver cuál es el mejor escenario. Entonces, bueno, imaginaros, si tenemos ya un escenario en el que todos estos roles están trabajando de esta manera y tenemos automatizado todo y todo como activos de código, tenemos como activos de código nuestro propio código, evidentemente. Tenemos nuestras necesidades a nivel de persistencia, tenemos nuestras necesidades a nivel de configuración de los entornos disponibles. Tenemos todas nuestras pruebas automatizadas como base de código para ser potencialmente ejecutadas en cualquier momento, para hacer regresión. Y además tenemos nuestra infraestructura como código que se ejecuta también. Eso nos habilita realmente un escenario de entrega continua real. Yo puedo entregar de manera continua y además sin intervención manual sería el objetivo. Puedo hacer que todo se automatice. Yo tiro el entorno y vuelvo a montarlo todo desde cero porque mi infraestructura está preparada para hacer ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que se haga así en cada escenario y demás, pero que potencialmente puedo hacerlo. Entonces, este sería un escenario muy interesante. Y habríamos conseguido que toda la organización se oriente hacia los productos software para reducir ese time to market y no basarnos en estructuras departamentales basadas en petición-respuesta, que al final van introduciendo tanto retrasos por el propio mecanismo de petición-respuesta y porque no tenemos contexto cuando tenemos que dar respuesta a una petición. Y tenemos que cogerlo en ese momento, entonces todo se va haciendo más lento. Bueno, este sería un escenario de agilidad muy interesante, donde podemos entregar de una manera muy continua y muy frecuente. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que seguir avanzando? Bueno, una vez que hemos conseguido todo esto, tenemos que potenciar el escalado. El escalado de este modelo dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Realmente es conseguir que esta dinámica, estas dinámicas, vayan teniendo estructuras como de más nivel de abstracción para que podamos tener coherencia a nivel organizativo. Pues oye, ¿qué dependencias hay de unos productos software con otros dentro de una corporación? ¿Qué proyectos corporativos afectan a varios productos software? ¿Y en qué tiempos para que haya product owners más globales, arquitectos corporativos que lo que hagan es velar por esa coherencia de alto nivel o esa visión de alto nivel para que no se pierda en el bajo nivel de cada producto software? Entonces, tenemos que ir construyendo esas estructuras y además que lo que sería nuestro negocio entienda esa inversión que se está haciendo en IT y además se mejoren, evidentemente, los canales de gestión de la demanda y que haya un doble canal. No solo el canal de necesito esto, departamento de IT, sino que también el departamento de IT pueda trazar y justificar en qué momento se necesita una inversión en lo que podríamos denominar habilitadores, habilitadores tecnológicos. Por ejemplo, necesito invertir en arquitectura, necesito invertir en infraestructura, necesito invertir en un SPI con una prueba de concepto de un determinado framework o herramienta que me habilita poder poner en producción o poder desarrollar esa funcionalidad que tú me pides como negocio. Entonces, tenemos que tener estas dos flechitas, pretenden ilustrar eso. Nosotros tenemos que tener canales para que la demanda viaje perfectamente y cumpla todo el ciclo de IT, pero también tenemos que tener canales para hacer entender al negocio esas inversiones en elementos que directamente no aportan valor, pero que habilitan que se puedan desarrollar funcionalidades que sí que aportan ese valor que se espera. Bien, y hasta este punto hemos hablado de la agilidad para mejorar el time to market y ahora vamos a hablar de mejorar todavía más la agilidad. ¿Pero en qué sentido? Pues en un sentido de costes operativos, en un sentido también de time to market puro porque vamos a tener una orientación en la que vamos a tener las cosas de una manera más simplificada o más pequeñas. Voy a intentar exponerlo de una manera ordenada para ver si consigo que se entienda. ¿Cuál sería el problema que tenemos en este escenario de entrega continua real? Pues que seguimos teniendo seguramente grandes monolitos, grandes monolitos funcionales que lo que hacen es exponer un montón de funcionalidades y pueden ser funcionalidades de distinto tipo y por ser de distinto tipo puede que tengan incluso usos distintos en el sentido de que unos pueden tener mayor demanda de los usuarios que otros. Os voy a poner un ejemplo muy tonto para que se entienda. Perdonad si lo simplifico mucho pero es simplemente para que se entienda. Imaginaos que tenemos una plataforma de e-commerce y la plataforma de e-commerce es todo un monolito que ofrece 15 o 20 funcionalidades. Nuestro negocio crea una manera de gamificar la comparación entre catálogos de productos y entonces vemos que en ciertas funcionalidades que usa el usuario en la parte de búsqueda y catálogo de productos, que serán a lo mejor 3, 4 o 5 funcionalidades de esas 15 totales, empezamos a tener, lo ponemos en producción y empezamos a tener una gran demanda de los usuarios. O sea, el usuario le gusta lo que ve, le gusta jugar con la aplicación, comparar los artículos, ver los catálogos de esa manera tan innovadora que nuestro negocio ha ideado. Y de repente nuestra concurrencia de usuarios se va al 500%. Y sin embargo, luego nuestra captación final, nuestro incremento en transacción final, pues es solo de un 5% y no es que no es poco en estos márgenes. Pero ese 5% para nuestra infraestructura, para nuestro runtime, pues es despreciable, o sea, podemos asumirlo, pero un 500% no podemos asumirlo. Entonces, cuando tenemos todo como monolito, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertir en fuerza bruta, por así decirlo, y ampliar nuestros requisitos de infraestructura para cumplir ese 500% de crecimiento de unas poquitas funcionalidades y no de todas. Entonces, estamos invirtiendo de más, estamos teniendo que invertir en gastos operativos pues muy altos, solo porque ciertas funcionalidades lo exigen. ¿Cómo podemos ser más ágiles en ejecución? ¿Cómo podemos ser más ágiles adaptándonos a la demanda que tienen los usuarios en cada momento? Pues con una orientación a microservicios, a arquitecturas de microservicios, que sería romper esos monolitos de forma que tengamos microservicios que no por ser micros van a ser pequeños, sino que realmente van a ser ámbitos funcionales lo más separados posibles, que permitan incluso ir a runtimes diferentes. Evidentemente, esta partición tenemos que hacerla de la mano con negocio porque son ellos los que conocen el negocio y cuáles son las dependencias y por dónde podemos empezar a trocear. Y empezaremos a trabajar con ellos en esa partición. ¿Y qué ocurre cuando hacemos esta partición? Pues que lo que antes era un gran monolito, donde dentro teníamos la comunicación entre las funcionalidades, era directamente por código, por llamadas de código, todo muy asociado, muy mezclado. Pues ahora vamos a habilitar que haya distintas partes de la aplicación que van a exponer un contrato, una API, de forma que una transacción de negocio a lo mejor necesita pasar por uno, dos o tres microservicios o varios. Entonces vamos a tener que orquestarlos. Esa es una de las necesidades técnicas porque hay una serie de necesidades técnicas o retos técnicos que tenemos que solventar. Por otro lado, aunque a día de hoy ya es muy necesario centralizar los logs en grandes corporaciones porque una transacción de negocio atraviesa infinidad de sistemas y necesitamos tener una línea temporal clara con agregación de todos los logs para poder hacer una identificación de problemas de la forma más temprana posible. Imaginaros si partimos eso en funcionalidades separadas que ejecutan por separado y que por tanto pueden tener logs separados. Ya tenemos que irnos a una centralización de logs mucho más exhaustiva basándonos en el stack LK o en Greylog para poder tener una herramienta que nos permita que tanto los equipos de desarrollo como los equipos de operaciones puedan consultar y ser capaces de ver qué ocurre y sacar conclusiones de la forma más rápida posible. También tenemos que habilitar mecanismos de tolerancia a fallos porque si tenemos partido nuestro negocio y tenemos que tener interactuación entre los microservicios, pues deberemos garantizar que nuestra transacción no se vea afectada si se cae alguno de ellos, que no sea totalmente necesario. Ahí podemos ver técnicas de data shadowing, técnicas de alternativas, de circuitos de alternativa a la hora de gestionar una transacción, cómo se gestionan los rollbacks, etc. Bueno, ahí hay toda una serie de elementos. Y bueno, y muy interesante, la orientación a contenedores. Podemos partir nuestro negocio en funcionalidades orientadas a microservicios, pero si damos un pasito más, lo que podríamos hacer es hacer un runtime concreto para cada funcionalidad, para cada trocito funcional que hemos hecho. Eso nos quita, de repente nos quita complejidad de dependencias en runtime que tiene nuestro producto software. Porque imaginaros en el caso de una tienda online, yo antes si lo tenía todo junto, mi runtime estaba acoplado a una pasarela de pagos, estaba acoplado a un Elasticsearch, a un motor de indexación, un motor de cacheo, etc. Si yo parto eso y además lo ejecuto en runtime separados, puedo empezar a separar también las dependencias de runtime. Imaginaos que eso lo separo en dos, en la parte de búsqueda, catálogo y comparación de productos y luego la parte transaccional. Pues de repente la parte transaccional ya es la única que solo tiene la dependencia de la pasarela de pagos y la parte de catálogo de búsqueda y demás solo tiene la dependencia de esa parte de Elasticsearch y de indexación. Entonces podemos conseguir runtimes más pequeñitos con unas dependencias mucho más controladas, que serían lo que son los contenedores. Orientación con Docker, con Rocket, con los distintos tipos de contenedores que hay. El más extendido y el que tiene más nombre es Docker, pero no es el único. Entonces ahí se amplían las necesidades de orquestación, porque yo tengo que orquestar por un lado funcionalmente los microservicios entre sí y a lo mejor tengo que orquestar a nivel de infraestructura de runtime los contenedores donde ejecutan esas funcionalidades entre sí también. ¿Para qué tengo que hacer esa orquestación? Porque estamos buscando un escalado horizontal. Estamos buscando que yo ahora tengo funcionalidades sobre contenedores que son su runtime separado de otras funcionalidades y ahora puedo empezar a escalar horizontalmente, es decir, escalar instanciando más contenedores para poder aumentar o decrementar mi capacidad de dar respuesta a los usuarios en tiempo real, por así decirlo. Entonces mi orquestador a nivel de runtime será Kubernetes, será Dockerswam, será Mesos, será algo donde yo puedo parametrizar cuándo debo escalar hacia arriba y hacia abajo en función de cómo está de CPU, cómo está de memoria, cómo está de ciertos parámetros mi runtime u otros parámetros un poquito de más alto nivel y hacer que se instancien de forma automática y se balanceen de forma automática las peticiones sobre esas funcionalidades que van en esos contenedores. Eso estaría habilitando, por un lado, mejoras en los costes operativos porque estamos teniendo infraestructura elástica. Al final estamos adaptando la elasticidad del uso y de la temporalidad que hacen nuestros usuarios de nuestras funcionalidades y las estamos alineando con las necesidades de runtime que se necesitan para darle una respuesta correcta a nuestros usuarios. Y aparte, estamos mejorando el time to market también porque al ser runtimes diferentes, al ser funcionalidades más pequeñas, ese monolito que teníamos aquí ahora tiene menos funcionalidades, tiene menos código, el equipo de desarrollo lo manejaron de una manera más sencilla porque, vamos, directamente porque estamos partiendo y al partir las cosas se quedan más sencillas. Y además empezamos a potencialmente poder desplegar nuestros pipelines, empiezan a ser no solo uno monolítico para todo el monolito, sino que empezamos a tener varios, cada uno a cada parte funcional con su contenedor y su ejecución separada. Y eso nos habilita que los tiempos de construcción, empaquetado, todo el pipeline de un gran monolito a dos, tres, cuatro o cinco trozos sean evidentemente más pequeños. Con lo cual, no hay ningún problema en nuestra orientación de infraestructura como código porque todos los IES y PAS, tanto públicos y privados, están preparados para esa orientación a contenedores que evidentemente por detrás hay una serie de implicaciones como, bueno, a lo mejor tenemos que hacer rearquitectura porque tenemos que cambiar de orientación de nuestros grandes servidores de aplicaciones, tenemos que pasarlos a elementos más ligeros, contenedores web más ligeros, etc., etc., para que eso ejecute en un contenedor, porque no tiene sentido tener contenedores de gigas y con elementos enormes dentro. Pero al final estaríamos, aparte de esas implicaciones, pues podríamos adaptar fácilmente toda esa infraestructura como código para que siga ejecutándose sobre nuestros IES o PAS y habilitando esa entrada continua real y más frecuente todavía, incluso entrada continua real y orientada a ámbito funcional, si queremos decirlo. Entonces, bueno, esta sería un poco nuestra visión de agilidad. Veis que hemos agrupado, acumulado conceptos de metodologías ágiles, conceptos de cambios culturales y organizativos, conceptos de elementos de comunicación y técnicas como BDD, conceptos de frameworks de escalado y además hemos incorporado conceptos técnicos o buenas prácticas de ingeniería, hemos incorporado todo lo necesario para el despliegue continuo, toda la parte de gestión de la configuración, toda la parte de automatización y sobre todo toda la gestión de infraestructura, elementos como arquitectura de soluciones, etc., etc. Es decir, nosotros queremos una visión en la que todo lo que se hace en un departamento de IT tiene un sentido y ese sentido tiene que ir siempre orientado a que dotemos de mayor agilidad a nuestros clientes. Si estamos hablando de AT sistemas como una consultora tecnológica que quiere ser el parámetro tecnológico de sus clientes o dentro de cada década, si estuviésemos hablando desde el punto de vista de una organización, pues queremos dotar de agilidad a nuestra organización para que seamos más competitivos. Y bueno, acabamos por hoy porque me he seguido un poquito de los 45 minutos. Daros las gracias a todos por haber escuchado esta visión de agilidad. Y ahora pasamos a la parte de preguntas que estaré encantado de resolverlas en la medida de lo posible. Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por tu explicación. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Os animo a que levantéis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Si queréis plantear alguna pregunta por micrófono a Antonio, animaros. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano y os abriré el micrófono para que podáis participar. No tenéis que enseñar la cámara, o sea que tranquilos. Solo os escuchamos vía micro. Y también, como estáis haciendo algunos ya, trasladadme vuestras dudas o comentarios también por chat si lo preferís. Así que, como digo, animaros a levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de GoToWebinar para participar directamente por micrófono con algún comentario o pregunta que le queráis hacer a Antonio. Antonio, coméntanos un poco, mientras tanto, me gustaría que me dijeras, desde ATE Sistemas, haznos un resumen de cuáles son los servicios que ofrecéis alrededor de todo esto que nos has contado hoy. Sí, bueno, pues en este caso concreto de la visión de agilidad nosotros tenemos un modelo de implantación que está basado en primero hacer un sprintero, un análisis de un poquito de cuál es el ciclo de entrega del departamento de IT, hablando con todos los interlocutores, para ser capaces luego de, mediante workshops y dinámicas, con todos los involucrados, ser capaces de sacar un backlog, un backlog de actuaciones. Nosotros lo vemos muy interesante hacerlo así porque no queremos hacer grandes proyectos de transformación, sino que queremos entrar a una organización y hacer un backlog con ellos, de manera que la organización nos diga y nos priorice qué es lo que más problemas les da en su día a día. Porque fijándonos en todo este ámbito tan grande, donde tenemos QA, DevOps, tenemos quizás necesidad de acompañamiento para que emerjan roles, tenemos necesidad de acompañamiento para hacer temas técnicos, pues tenemos un montón de puntos pero tenemos que priorizar, porque una organización no podemos paralizarla tampoco. Nosotros ahí metemos un poquito una orientación de a qué ritmo podemos ir transformando, cuántos ítems del backlog vamos a ir abriendo y solucionando en cada iteración, por así decirlo, porque lo hacemos de manera iterativa. Y de esa manera la organización va viendo que se van resolviendo cosas, que se va entregando valor, porque se van mejorando poquito a poco elementos que habilitan mejoras del time to market, poquito a poco, y ya se va avanzando con ellos hasta que se considera que se obtienen una madurez lo más interesante posible, o lo suficiente, porque no todo el mundo tiene que llegar a un escenario de microservicios, porque su funcionalidad es perfectamente gestionable como un monolito, y no es nada despectivo ni demás, simplemente no lo necesita, no necesita escalar, o su modelo de negocio es diferente. O sea que, bueno, esta es una visión global de todo, pero cada organización evidentemente puede llegar a un punto de madurez diferente. No te escucho ahora, Daniel. No, te decía que hacéis algo así como una especie de consultoría, ¿no? Es uno de los servicios que ofrecéis a empresas para mejorar y agilizar sus departamentos de desarrollo. Exacto, lo que pasa es que nosotros, como empresa de más de 900 empleados, bueno, pues evidentemente tenemos por un lado toda la parte de consultoría, que lo orientamos más a una, ¿cómo decirte?, a una asesoría de transformación, aunque evidentemente hay que conocer el ASIS, ¿no?, cómo está la organización en ese momento, y luego ya empezamos en un modelo de implantación, de ejecución, donde vamos haciendo de forma iterativa, van entrando lo que serían todos nuestros centros expertos, todas nuestras unidades de especialización, porque tenemos eso de CUA, de entrega continua, de ALM sobre Atlassian, ALM sobre IBM, arquitectura de solución, etcétera, etcétera. Microsoft, Oracle, bueno, pues todas las especializaciones que sean necesarias para que vayan resolviendo esos ítems del backlog. Evidentemente tenemos proyectos más habituales, ¿no?, oye, implantación, cada uno de estos elementos que aparece aquí pueden ser grandes proyectos en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una PAS. Bueno, pues hemos tenido proyectos que, de un año, de lo que es coger un CPD con un IAS y sobre eso montar una PAS con un equipo de 4 o 5 personas, desarrollando, por ejemplo, con Ansible, y sobre eso hacer que todos los productos software de la organización se suban para que hacer que su infraestructura ya esté automatizada y ya no dependa de operación manual, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, alguno de estos elementos puede ser un disparador de un proyecto en sí mismo. Si tuvieras que comentarnos qué tipo de proyectos estáis haciendo ahora mismo más, o crees tú que vais a hacer más en el 2017, ¿cuál sería? Por ejemplo, el tema de PAS podría ser uno de ellos que has comentado. Sí, ahí hay mucho interés, la parte de PAS, tanto en la parte pública como privada, ¿no? Por ejemplo, usar AWS para dotar, para usar toda la globalidad que tiene una plataforma como la de Amazon para ciertas organizaciones y construir una PAS sobre ello, o construir PAS privadas. Hay otros elementos también que están empezando a... que nos están demandando mucho, que es la parte de ALM. Tener realmente un ALM único, único en el sentido de único de que trace desde negocio hasta la línea de código y que aporte valor, ¿no? Que no sea un ALM auditor, sino un ALM que aporte valor, que aporte colaboración, que aporte formas más rápidas de trabajar, ¿no? Eso nos lo están demandando mucho también. Y, bueno, ya de mucho detalle técnico en microservicios. Es cierto que tenemos muchas organizaciones interesadas en empezar a trabajar en ese cambio, en ese cambio de microservicios y cuando se puede o cuando se presta, irnos a cambiar su runtime también, basado en contenedores, evidentemente. Esos son también grandes proyectos porque en función del tamaño del producto software que queramos partir, pues, claro, ahí hay que invertir, hay que hacer un poquito de refactorización a veces, hay que hacer cambios de rearquitectura muchas veces porque de grandes servidores de aplicaciones como WebLogic o el WAAS de IBM tenemos que pasar a otros servidores de aplicación o contenedores web, si podemos aligerarlo, para que eso sea más ligero al partirlo, ¿no? Porque al partirlo podemos conseguir que ciertas piezas ya no sean necesarias. Y no todas las piezas tengan que tener transaccionalidad con JTA o necesidades de Java S, estamos hablando del mundo Java, etcétera, etcétera. Y a nivel de sectores industriales, ¿tabajáis con unos más que con otros aquí en España? Bueno, trabajáis en España, ¿no? Fundamentalmente. Sí, fundamentalmente sí. También tenemos alguna empresa internacional, pero no tenemos sede fuera, pero sí que trabajamos con alguna empresa italiana. Y aquí, sobre todo, pues trabajamos en banca, seguros y empresas de retail principalmente. Entonces, claro, sobre todo en banca y seguros son organizaciones muy grandes con muchos años y nos encontramos mucho este tipo de escenarios en el que hay alta complejidad, ¿no? En lo que son las transacciones de negocio y dotar de agilidad, pues implica un montón de elementos en todo el ciclo de vida que hay que tener en cuenta. Claro, porque tenéis que contar con todos los legacy systems que hay por ahí metidos, ¿no? Que serán muchos en estos casos. Exacto. Dotar de adaptar o de ayudar en la transformación digital de esas compañías, ¿no? Exacto. Bueno, aquí tenemos por parte de Johen, dice, vamos a ver, porque el sistema de LMS como herramienta se queda de aislado. Ah, sí, dice, ¿por qué el rol DevOps que sabemos todos que incluye los roles de QA y de developer se muestra separado, dejando a simple vista según el diagrama como solo integrador de soporte o plataforma tecnológica? No sé si entiendes la pregunta. Sí, realmente, claro, la definición de DevOps sería un perfil, una persona, una figura, una cultura en la que se alinean los conceptos de sistemas, de desarrollo y de QA, ¿no? Pero en la realidad lo que ocurre es que nosotros entendemos que un rol de DevOps lo que tiene que venir es con una fuerte base de sistemas y tiene que tener esas inquietudes y esas actitudes para meterse y conocer la parte de desarrollo. Es decir, pensar en equipos multidisciplinares totalmente se puede conseguir, pero serían equipos muy maduros, con muchísimos años de experiencia y de trabajo conjunto para que todos sepan de sistemas, todos sepan de infraestructura, todos sepan de desarrollo, todos sepan de QA, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, es muy difícil de encontrar. Entonces, hacemos una especialización parcial, hacemos que ese DevOps sea alguien con un bagaje muy fuerte de sistemas que además entra en el mundo del desarrollo y empieza a hacer scripting y entender un poco qué es el desarrollo de software también. Y la parte de los equipos de desarrollo se centran en esa parte y el DevOps es como, por así decirlo, su habilitador o el que les acerca y les allana la infraestructura o cómo lidiar con la infraestructura. Y el rol de QA es similar. Nuestro rol de QA sería una persona que tiene una inquietud, una vocación por esa parte metodológica, de hacer las cosas bien, de que las cosas se prueben, de pensar en escenarios alternativos y eso uniéndole la parte de desarrollo, de capacidades de desarrollo, de automatización, pues hace que sean para nosotros pues perfiles como más realistas, no tan completos, que es que muchas veces es imposible. A ver, me preguntan por aquí los equipos, digamos, los proyectos en los que participáis, suele participar muchos desarrolladores, si tenéis algún tipo de media en esos grupos de trabajo, ¿qué tenéis? Uf, es difícil. Depende, depende mucho, ¿no? Del proyecto. Depende, ¿cómo decirte? Es que además, como este es un poquito todos los puntos en los que se podría ajustar, que nosotros entendemos que se podrían ajustar en el ciclo de vida, pero hay veces que entramos en una organización y uno o dos de esos puntos monopolizan todo. Entonces, ahí, pues si es de ALM, pues entramos con muchos consultores de ALM, mucha parametrización, algún desarrollador, porque muchas veces hay que hacer desarrollos a medida. si estamos hablando, por ejemplo, de apoyo en la parte de microservicios, ahí sí, ahí hemos tenido equipos incluso de más de 20 personas, porque, claro, hay que coger un gran desarrollo con Centen, con muchísima historia de desarrollo a sus espaldas y empezar a partir. Y eso implica muchísimo esfuerzo, ¿no? De refactorización, de prueba unitaria, para ya que estamos partiendo, pues hacer, poner un poquito de seguridad en toda esa parte. Y ahí sí que entran grandes equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, depende un poco de qué ámbito sea. ¿Qué aspecto de los que nos han mostrado aquí suele ser lo más complicado de poner en marcha en organizaciones, como hemos hablado, que tienen unas estructuras y unas formas de trabajar ya muy definidas desde hace muchos años, ¿no? Y entiendo que hay que cambiar mucho las mentalidades a la hora de poner en marcha, aunque sean, pues, estos diferentes aspectos de este mapa que nos están enseñando aquí, ¿no? Sí, 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 así es. Y la verdad es que el más extendido y por eso ahora mismo todo el movimiento DevOps se está escuchando mucho, es ese acercamiento, ese intento de acercamiento entre lo que es los equipos de sistemas y operación con los equipos de desarrollo, ¿no? Esa es la parte más difícil porque primero hay que conseguir ese acercamiento y ese entendimiento que emerjan esos roles DevOps que tengan ese bagaje de sistemas y esas, y esa, bueno, ¿cómo decirte? Ese interés, ¿no? Por meterse en otros mundos como puede ser la parte de scripting y desarrollo y hacer las cosas de otra manera y a partir de ahí pues, todo es más fácil, una vez que se ha llegado a esa construcción de equipos es más fácil porque ya empiezan a plantearse, se empieza a plantear, oye, pues vamos a usar infraestructura, vamos a empezar con los descriptores es un proceso, ya te digo que puede ser de un año o más porque evidentemente en función de lo grande o de cuántos productos software estemos atacando, pero yo creo que es la parte un poquito más difícil de asumir por una organización que realmente tiene que empezar a eliminar esa orientación a departamentos o así los funcionales dentro de la corporación para que la gente participe con un contexto común y con una orientación común enfocada a ese time to market a esos productos software. Vosotros trabajáis con Atlassian en la parte de, bueno, lo que lo has comentado aquí, en la parte de ALM, de hecho creo que sois uno de los principales partners de Atlassian aquí en España. Atlassian es la mejor herramienta, digamos, que vosotros consideráis. Decirlo así, ¿cómo decirte? Nosotros somos un poquito agnósticos en cuanto a fabricante, pero lo que comentaba antes, por ejemplo, la suite de IBM tiene su suite, que es la suite basada en Rational en Jazz, si hay mucho parque o mucha infraestructura o muchos sistemas que son de IBM muchas veces nosotros vemos con mayores capacidades a un ALM basado en Jazz por las integraciones y por las ventajas que nos va a dar. Pero si tuviésemos un lienzo en blanco y tuviésemos además que intentar aportar valor porque para nosotros montar una LM no es hacer una etapa de toma de aspectos metodológicos y a los tres meses te entregamos un documento y te decimos que esta es la mejor forma de trabajar sino que nos gusta que nuestros clientes vean resultados sobre herramienta. Oye, te vamos a modelar los requisitos pero no te lo vamos a modelar en un papel con un análisis te lo vamos a hacer sobre herramienta casi en vivo y en directo y en pocas semanas te vamos a presentar ese modelado de requisitos que lo veas tú en herramienta para ver qué te parece y sobre él tomar decisiones. Es un poquito llevar lo que sería un proyecto de desarrollo software con metodologías ágiles donde nos centramos en que el usuario vea lo antes posible la funcionalidad en ejecución sobre software funcionando pues en el ALM y en ese escenario de flexibilidad y de adaptación creemos que las herramientas de Atlassian son las que mejor se prestan. Muy bien, aquí hay una... veo que nos animáis ahí a participar por micrófono dice al final con la figura de los equipos de voz se pretende por modularizar por completo la arquitectura y la infraestructura de un cliente entiendo se pretende por modularizar por completo la arquitectura y la infraestructura de un cliente entiendo es decir se modulariza por completo el proceso de desarrollo por medio de metodologías ágiles que es donde los microservicios tienen su mayor potencial no sé si Juan Carlos está un poco planteando correctamente Antonio no sé si Juan Carlos si quieres participar directamente por micro a lo mejor a lo mejor lo entendemos mejor sí porque ahí no sabría no sabría decir cuál sería la duda un poquito que Juan Carlos si tienes un micro te animaría que participaras directamente me levantas la mano y te abro el micro bueno bueno y aquí hemos visto otra pregunta verdad que hay por ahí arriba sí lo que pasa es que creo que es la misma es de Jojen también me parece ¿no? ah sí hay una que está duplicada sí el de Jojen que está como duplicada sí bueno pues nada pues vamos a dejarlo aquí Antonio oye muchísimas gracias gracias por por habernos explicado todos estos diferentes aspectos a mejorar y nada esperamos verte por aquí en otra ocasión sí sí yo encantado que en cuanto tengamos oportunidad yo encantado de poder transmitir más temas que estemos haciendo bueno y a todos los asistentes muchísimas gracias por haber estado con nosotros recibiréis el vídeo en breve y estaros atentos porque con ATE Sistemas vamos a ir haciendo una serie de webinars en estos meses así que prestar atención a nuestra agenda tecnowebinars.com para no perderos ninguno desde San Cugat aquí en Barcelona muchísimas gracias a todos y adiós hasta la próxima gracias gracias